Buenos días chicos, tengo a Luca en el sofá, el pobre tiene fiebre, no le he mandado al colegio hoy Las tres niñas están en el colegio y esta mañana pues nada he podido cocinar un poco, limpiar la casa Porque claro, cuando están enfermos tampoco te da mucho trabajo, están ahí en el sofá durmiendo y ya está Y mientras estaba limpiando, estaba escuchando una charla de un hombre que se llama Tony Robbins Sus charlas te motivan un montón y me siento como muy motivada, ¿no? Está muy bien Bueno, tengo que poneros al día Lo del paro lo he arreglado, no me querían pagar dos años de paro, aunque tenga derecho a dos años Solo me querían pagar durante un año, pues he luchado y he conseguido dos años Sí me van a pagar menos, pero ya no puedo luchar más Es que básicamente cuando yo estaba de excedencia tuve a Luca y a Alba Me pagaron la prestación de maternidad, te pagan cuatro meses de sueldo Aunque no estaba trabajando, aunque estaba de una excedencia Cuando tuve a Luca y cuando tuve a Alba, me pagaron cuatro meses de sueldo Pero me pagaron muy poco, no me pagaron cuatro meses de mi sueldo de lo que yo estaba ganando cuando estaba trabajando Me pagaron cuatro meses de sueldo de no sé quién, pero de una persona que ganaba mucho menos de lo que yo ganaba Pero yo no me quejé, no lo reclamé en su día porque yo simplemente pensé Jolín, qué suerte tengo recibir cualquier cosa No estoy trabajando, realmente no tienen que darme nada Y me van a dar algo Yo no sabía que me tenían que pagar cuatro meses de mi sueldo Entonces ahora quieren calcular el paro en función de esa cantidad de dinero En función de lo que me dieron de prestación de maternidad cuando nació Luca y cuando nació Alba Y no puedo hacer nada He intentado luchar, he intentado ir a la seguridad social para que me cambien las bases Y es que no, ya que pasó hace tantos años, que es que Luca ya tiene tres Ya que no reclamé lo que tenía que reclamar en su día, pues no se puede cambiar No me voy a preocupar, no me voy a enfadar Estoy agradecida Me van a pagar dos años de paro en función de un sueldo muy inferior a mi sueldo de verdad Pero no pasa nada Estoy agradecida por recibir algo durante dos años Luego hemos vendido el piso de John Los inquilinos lo han comprado Y ya no tenemos el piso de John porque él tenía un tipo variable Y los tipos están subiendo mucho Ya no estar sujetos a esos tipos que están constantemente subiendo Pues ya estamos más tranquilos, ¿no? Económicamente me siento más relajada Han sido seis meses muy duros Muy, muy estresantes, la verdad Primero iba a volver a trabajar Luego tenía que luchar por un despido Luego tenía que luchar por la prestación de desempleo Luego se murió el padre de John Con lo del piso también no ha sido nada fácil Queríamos vender, los inquilinos no querían cooperar Al final, mira, ellos lo han comprado Pero es que ha sido un estrés Un agobio horrible Y mira, por fin hemos llegado aquí Estamos bien Ya que han sido unos meses muy estresantes y tal Pues no me he cuidado No he estado haciendo ejercicio Tampoco he estado comiendo muy bien Suele pasar, ¿no? Cuando tienes muchas cosas que hacer Y la vida es muy estresante Pues no te cuidas Entonces ahora, pues eso Quiero empezar a cuidarme más A estar más relajada Menos estresada Y esto es mi enfoque ahora Y centrarme en mis hijos En mi marido Y en mi salud John está en Londres Se fue ayer Porque todavía tiene que organizar Unas cosas Por la muerte de su padre Y este pequeñito Está fatal, ¿eh? Sigue con fiebre Mañana no hay cole, ¿eh? Mañana te quedas en casa con mamá otra vez ¿Qué? No Todo el día en el sofá Pobre Vamos a buscar a las niñas del colegio Me da cosa tener que salir de casa con él Lo mismo esta mañana Estaba muerto el pobre Y tenía que vestirle y llevarle al cole Pero claro, es que no tengo a nadie con quien le puedo dejar Mañana también tendré que despertarle Para llevar a las niñas Pero luego el fin de semana no vamos a salir Vamos a pasar todo el fin de en pijama en casa Y el pobre no va a tener que salir Porque yo creo que va a estar enfermo durante bastantes días Está muy malito Tengo mi gorro, mi bufanda Es que hace frío Esta mañana menos dos Y ahora creo que hace cinco grados Pero claro, es que en Madrid en invierno hace frío Yo creo que hace más frío aquí que en Escocia Esto es como un jersey Pero es de lana Entonces te abriga muy bien Tengo esto y eso Mi gorro, mi bufanda Y ya Preparada ¡Gracias! 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 Mira, nada más polver y directamente al sofá a dormir otra vez Es que está súper enfermo Pobre, madre mía A mí me da mucha pena por él Pero a mí me viene de maravilla Porque así está súper tranquilo ahí durmiendo Y ya me puedo centrar en las niñas Y en hacer los deberes con ellas Porque normalmente él estaría tocando todo Liando todo Ya que está enfermo y dormido Ya vamos a hacer los deberes tranquilamente Madre mía, qué tranquila está la casa Tengo a Maya y Alba arriba recogiendo la guardia Eva está afuera jugando con su plastilina Y Luca está dormido en el sofá Y la casa está súper tranquila Y acabo de hablar con John Que me va a traer un pack que acabo de comprar Y lo tuve que mandar a Londres Bueno, os cuento la historia Si me seguís sabráis que hace dos años Dos años y medio Yo estaba muy enferma Mi cuerpo me estaba fallando Tenía un montón de enfermedades Tenía una enfermedad autoinmune Que podría haberse convertido en cáncer Estaba en un estado grave En algún momento pensé que iba a morir Estaba fatal Y los médicos no me podían ayudar Me querían dar corticoides Y ya, adiós Entonces, claro, yo no podía vivir así Y empecé a hacer mis propias investigaciones Encontré un libro de una mujer Que se curó de la enfermedad autoinmune Que tenía yo Y también ella se curó de muchas otras enfermedades Y mucha gente, gracias a leer su libro También se han curado Entonces yo leí su libro Seguí todas las pautas Y me he curado Y ya no tengo esa enfermedad autoinmune Ya no tengo nada de lo que me pasaba Es que se me ha ido todo Y es todo gracias a cambiar mi estilo de vida Voy a hacer un vídeo sobre el libro Y os voy a contar en mucho detalle Todo lo que dice ese libro Pero más o menos dice que tienes que eliminar Todas las cosas tóxicas de tu vida Ya que yo creo en todo eso Intento vivir esa vida Me recomiendan cosas Entonces un día estaba mirando La página de una chica con quien iba al colegio Ella tenía algo en su página Lo pinché y me llevó a otra página Y me llevó a esta cosa Y era una foto De algo que parecía como una caca O una cuerda Básicamente el colon Después de décadas De comer mierda De comer comida procesada Y todo esto Una placa se forma en el intestino Y esta placa se pega al intestino No se mueve de ahí Y empieza a fermentarse Y bacteria empieza a acumularse Y bueno Andas por la vida Con un montón de mierda negra Pegada a tu colon Hay una bebida especial Que puedes beber Que te ayuda a eliminar todo esto Supongo que lo podrías eliminar Solo bebiendo Una bebida de fruta Y verdura ecológica Durante un mes Pero esto Son enzimas Se han fermentado Durante tres años Entonces son enzimas Muy potentes Y bebiendo Pues esas enzimas Durante un día Te ayuda a eliminar Toda la placa mucoide En un día Entonces claro Cuando yo me enteré de eso Yo madre mía Esto lo necesito Lo necesito Porque yo empecé a obsesionarme Como Estoy andando con un montón de mierda negra En mi cuerpo Quiero eliminarlo Ya No lo quiero Y luego hay otra limpieza Del hígado Y eso también Es de un día Y lo bebes durante un día Y luego te sale Un montón de bolas de grasa Que se han acumulado En el hígado Entonces empecé a obsesionarme Por eso también Yo dije Yo quiero quitarme todo Quiero quitarme todas las bolas de grasa Toda la placa negra Lo quiero quitar Claro Tú puedes hacer Una limpieza del colon De un día Una limpieza del hígado De un día O Hay una limpieza especial Lo llaman The rainbow cleanse Y eso es de siete días Y en ese pack Pues te viene La limpieza del colon La limpieza del hígado Y luego cinco días De solo beber Las enzimas Y así Te haces Una limpieza Completa Y no pasas hambre Porque estas enzimas Son comida Porque se hacen con comida Realmente estás comiendo Durante esos siete días Pero Lo que echas del cuerpo Es increíble Dicen que pierdes mucho peso También Claro Porque toda esta placa negra Pesa mucho Y las bolas de grasa También pesan Estás echando Todo Y después de los siete días Ya no llevas Toda esa mierda Por dentro Yo Claro Lo he comprado Lo único No lo mandan a España Supuestamente Dentro de poco Lo van a mandar A España Lo he mandado A casa de mi suegra En Londres Y ahora Que John está en Londres Él Me lo va a coger Y me lo va a traer En su maleta Y estoy súper ilusionada Porque Bueno no sé Si lo voy a hacer ahora Igual voy a esperar Hasta que tenga Una semana Tranquila Voy a grabar todo Los siete días Y os voy a contar todo Pero estoy Muy ilusionada Porque si tú Estás andando Por la vida Con bolas de grasa En el hígado Con una placa negra En el colon ¿Cómo vas a llegar A ser La mejor versión De tú mismo? Es que no puedes Porque físicamente Tienes esa carga ¿No? Todas esas enfermedades Autoinmunes Y todas las enfermedades Creo que son Evitables No creo Mucho en En la medicina Porque la medicina También Es veneno Porque tomas Un medicamento Para ayudarte Con algo Pero te da Otro problema Yo creo más En eso La naturaleza La comida ecológica Y estas limpiezas Son ecológicas Y puras Y se hacen Con comida No son Productos Químicos Ni nada Porque no creo En eso Yo de verdad Creo en Las cosas naturales Os dejo la información Abajo Pero me apasiona Y estoy Muy Ilusionada Para ver Lo que me va a pasar Después de hacer La limpieza De siete días Bueno Los niños Están viendo Un poco de la tele Antes de cenar Yo he estado Mirando cosas En el ordenador Pero bien Voy bien Con los cuatro Sola Siempre me pongo Súper nerviosa Cuando John se vaya Y pienso que no voy A poder hacerlo Y al final Pues sí Lo hago Y funciona Bastante bien La verdad No quiero Precindarme Pero la verdad Es que hasta ahora Muy bien Y estoy disfrutando De pasar tiempo Con ellos Bueno Acabo de preparar El desayuno Para mañana Es que normalmente John Les da el desayuno Yo les ayudo A vestirse Y tal Y luego Les mando Todos abajo A desayunar Con John Pero ya que John No está He tenido que pensar En una estrategia Entonces Ellos pueden bajar Solos Pueden desayunar Solos Y si alguien Quiere un poco De leche Pues a Maya Puede echarles Un poco de leche Pero ellos Suelen desayunar Cereales sin leche Y nada Acabo de hacer Las bolsas De agua caliente Y nosotros No somos De poner la calefacción Por la noche Dormimos Con bolsas De agua caliente Y ya está Luca Está dormido Otra vez En el sofá Lleva todo el día Dormido En el sofá Está muy enfermo Mañana No va a ir al colegio Se queda en casa Conmigo Otra vez Luego Es el fin de semana Vamos a pasar Todo el fin de semana Encerados en casa En pijama Y ya Pues el lunes A ver si está mejor Y puede volver al colegio Y el lunes Por la noche Muy tarde Vuelve John Y ya todo Volverá a la normalidad Muchas gracias Por ver este video Chicos Espero que os haya gustado Y nos veremos En el siguiente Adiós Muah